Haber participado en los talleres de Integra ha beneficiado bastante mi negocio debido a que nos ha enseñado cómo nosotros podemos salir adelante desde diferentes perspectivas, cómo tratar el cliente, cómo llegar a los hogares y de igual manera conocer diferentes negocios de diferentes personas que es muy enriquecedor para nosotros. Hola, mi nombre es Mayeli Cazar, yo soy ecuatoriana, nacida en Otavalo pero radico en Guaquillas. Yo decidí emprender porque quiero mostrar mi talento. En mi negocio se trata sobre cosas en artesanías. Aquí realizamos morteros que son de piedrita, mulcajetes, tejidos en lana y de arbolitos que son hechos con chaquiras y con cobre. En un futuro yo me veo con un tallercito grande donde yo pueda mostrar y de igual manera venga la gente a ver el trabajo que nosotros realizamos. Mi consejo para una persona que desea emprender es nunca rendirse, nunca rendirse, siempre seguir adelante, siempre tendremos caídas. Pero este es como un tipo carrusel, van a haber subidas y bajadas pero siempre salir adelante y siempre intentar progresar en la vida.